Entre las raíces más profundas de la música latinoamericana encontramos por supuesto a Atahualpa Yupanque y entre las canciones de él, sin duda, los ejes de mi carreta. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo na'. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo na'. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carreta.